...establecido que están tratando a través de las embajadas, ver de qué manera hasta ahora la Cancillería peruana no se ha pronunciado por ese lado, ni tampoco los representantes del gobierno. Entiendo también, en información reservada, que había que mañana se iba a reunir los representantes de la PCM, pero como hemos indicado hace minutos, lo que señalan los comuneros, y estamos hablando de comunidades nativas de Vistalegre, Chanchamayo, Monterrico, Santa Rosa, Santa Teresa, Urarinas, Cuninico, San Francisco, San Antonio, 6 de Mayo y Nueva Esperanza. Yo quería conocer, Ángel, exactamente cuál es la demanda y cuál es la protesta. ¿Ustedes conocían que a partir de las 00 horas del día de hoy había una paralización fluvial, es decir, que había una radicalización y un control de embarcaciones? Mónica, la información que hemos manejado por parte de los comuneros que llegó a los medios de prensa de la ciudad de Yurimaguas, era que desde el día primero de noviembre iban a tomar las medidas de tomar el río Marañón. Desde esa medida, desde el día uno, desde las 00 horas, no permitirían la transitabilidad fluvial de ninguna embarcación. Y eso hoy día ya se ha radicalizado y ellos han tomado la medida. Desde el día uno, ellos dejaban transitar de una manera normal. Estaba siendo totalmente pacífico esta medida. Pero ahora se ha vuelto un poco más drástica. Han tomado la decisión de poder retener a estos turistas, a la población que ha ido en esas lanchas de transporte fluvial para que ellos puedan ser escuchados por el presidente Pedro Paz Casillo. El último derrame de crudo que hubo en Culinico es uno de las situaciones de muchos de los derrames que hay en ese sector y en esa parte de la Amazonía fue la gota que derramó el vaso. Ellos necesitan intervención del gobierno peruano. Ellos hasta el momento no han recibido ni siquiera ninguna carta y por supuesto también ninguna manifestación por el presidente Pedro Paz Casillo de que él pueda venir hasta esa zona y tener una mesa de diálogo con los comuneros y por supuesto responder a muchas de las preguntas que tienen y también a las situaciones problemáticas que viven esas comunidades indígenas. Mónica. Muy bien, Ángel Alvarado. Muchísimas gracias por la información. Es algo que viene de muy atrás. Y en realidad esto ya se había previsto. Las notas de inteligencia lo señalaban. Se había dado información suficiente sobre lo que podía pasar y estamos en una circunstancia muy complicada para el país porque implica además de ciudadanos peruanos, ciudadanos extranjeros. Vamos a estar al tanto y vamos a darle toda la información que tengamos. Pero vamos a ver a la información que se ha dado